Aquí estoy solito Estoy triste, con tres dedos de chimeneado Sentado en este pesquero, viendo aguajear el pescado Oyendo el poncho con su silbido llorado Pensando en una mujer, que la quiero demasiado Antier me bebí una foto, donde estamos abrazados Con la tijera la recorté con cuidado Y en una cerveza fría, los mil trocitos cuadrados Los eché y me los bebí, a fondo blanco trancado Para olvidarla y esto se me ha empeorado Ahora me halló más triste, porque había en el resultado Aquella bendita foto que me bebí despechado Se me fue pa' la vejiga y esto me tiene asustado La cargo pa' todas partes, como un muerto arregostado Es como una maldición, cuando ando emparrandado Bebo micha y cuando orino, la dibujo con los miaos ¡Suscríbete! 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 Me queda un solo traguito, se me acabó el chimeneado Mejor me voy pa'l chinchorro, a olerle a un perro apintao Los peos amargos bien hartos de tripevenao Porque hasta el bendito perro, no puede ver ni acostado A veces abro la boca, para cantar inspirao Y se suelta un viento, calle la boca cuñado Como queriendo decirme, vaya cante pa' otro lado No ve que yo estoy durmiendo, de las harturas ventao Y usted llorando por esas tontas y piao Tantos remedios caseros, que es lo que no me he tomado Pastillas de todas clases, para orinar colorao Más bien hasta más bonita, la dibujo en todos lados El que me famo esa foto, lo juro que me he embrujao Aparte de dibujarla, la orina se me ha endulzao Siempre llega un hormiguero en el terreno mojado